Para ti, patria mía, para ti Perú profundo, te canto con el corazón, tu hija, Tina Mesa. El 3 de mayo te conocí, mi corazón te entregué, indato, amor. El 3 de mayo te conocí, mi corazón te entregué, indato, amor. Así habrá sido mi destino para amarte a ti. Con un cariño y un beso te entregué mi corazón. Así habrá sido mi destino para amarte a ti. Con un cariño y un beso te entregué mi corazón. Con el cariño y el aprecio de siempre, saludo al doctor Richard Obregón y la señora Luigina. Y sus engreídos, Elisa, Richard y la pequeña Mayra. Cuando me miraba en tus ojos, en mi corazón yo sentía una pasión de amor. Desde el día en que te conocí, tú has nacido para mí. El consuelo de mi vida, encantador amor. Desde el día en que te conocí, tú has nacido para mí. Así habrá sido mi destino para quererte en este mundo. Sin merecer de tus labios, siquiera ni una sonrisita. Así habrá sido mi destino para quererte en este mundo. Sin merecer de tus labios, siquiera ni una sonrisita. Así habrá sido mi destino para quererte en este mundo. Sin merecer de tus labios, siquiera ni una sonrisita. Así habrá sido mi destino para quererte en este mundo. Sin merecer de tus labios, siquiera ni una sonrisita. Así habrá sido mi destino para quererte en este mundo. Sin merecer de tus labios, siquiera ni una sonrisita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video